Con esta agua, como cada año, pues expresamos la bendición, el cuidado, el bien que Dios nos hace a través de todos estos seres, amados de Dios y amados vuestros. Bueno, pues vengo porque me lo paso bien yo, se lo pasa bien la chenoa y la gente también se lo pasa bien, como ves, ya ves. Y está bien, más fuerte que yo está. Vengo todos los años con él, además lo operaron el día de San Antonio el año pasado, le ha ido muy bien y este año lo van a volver a operar otra vez, le pedimos a San Antonio que lo salve.